Bienvenidos, estamos partiendo este jueves 30 de julio, ya terminando el mes, pronto empezar el mes de agosto, hay que cuidarse más que nunca, y vamos inmediatamente con un caso de estreno en nuestro programa. Juanita dice querer vivir en paz, asegura que la dueña de la casa que ella rienda le hace la vida imposible. Veamos si es así, veamos el caso. Lo único que pide Juanita es vivir en paz. La molestan todo el día para que abandone el departamento que arrienda. Muy buenas tardes, se abrió la sesión, ya tenemos en conexión vía Skype a doña Juanita y doña Antonia. Bienvenidas ambas. Doña Juanita, partimos con usted. Cuénteme cuál es el problema que la queja. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Disculpa por haberle llamado, pero era un momento que necesitaba pedir ayuda y no tenía a quién pedirle. Yo arriendo un departamento más o menos hace como tres años con el subsidio de arriendo. Y desde que empecé a vivir ahí, esta señora siempre me ha puesto atado, de que ella no quería que yo la rentara con el subsidio de arriendo. Y las cuentas van al día, o sea, yo... El gobierno le paga lo que le corresponde y lo otro lo pago yo. Y desde que murió la mamá el año pasado, la señora me ha pedido el departamento y la señora a mí no me ha dejado. Ahora, último, se ha metido en las cuentas, me llama, me llama, me llama, me llama, no sé cuántas veces al día, si quiere, no sé cómo mostrarle las llamas que tengo. Ya, entonces, hace tres años que arriendo en el departamento, paga, comparte un subsidio de arriendo más otro dinero que pone usted. Está el día con el pago de arriendo. Y está el día con el pago de las cuentas también, de luz, agua. Sí. También. Y a pesar de eso, ¿la dueña le pidió el departamento hace dos años, me cuenta? Sí, más o menos. O sea, yo desde que empecé a vivir ahí, ella nunca me ha dejado vivir tranquila como cualquier ser humano. O sea... ¿Y qué es lo que le dice? ¿Quiere que se vaya? ¿Quiere terminarlo? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Sí? Ella lo único que quiere que yo me vaya. Ya, preguntémosle a ella. Entonces, doña Antonia, usted que está desesperada y hablando, ¿qué es lo que está pasando en este arriendo? Mire, yo le solicité a ella el arriendo. ¿Qué tema? Le solicité el departamento que me lo entregara porque mi mamá murió y la casa donde yo vivo es de mi mamá. Se va a vender. ¿Usted le solicitó el 17 de marzo del 2019 la entrega del departamento? Exactamente. Yo ahí le solicité el departamento, hicimos un término de contrato para marzo del 2020. Eso significa que le di más de un año para que se fuera y hasta el momento no se ha ido. Me dijo en abril que se iba ahora en junio y como ve, todavía no se va. Las cuentas las tiene impagas. No ha pagado gastos comunes, que son condominios, le dicen ahora, antiguamente uno le decía blog nomás. Ahora le dicen condominio, no lo ha pagado, lleva cuatro meses sin paga, el agua recién la pagó ahora el martes. Entonces, ¿de qué forma me la molesto a ella? De ninguna. Yo inclusive no la molesto, no he ido a ver el departamento porque nunca me lo ha mostrado, no me traen las cuentas del agua y la luz. El arrendador tiene derecho a revisar la casa o propiedad arrendada coordinando y autorizado por el arrendatario, pero tienen el derecho de ir a lo menos una vez cada cierto tiempo a revisar el lugar donde se arrienda. Hace tres años desde que el arriendo a ella no lo tenía. Doña Antonia, ¿y cuál es la razón de querer terminar este arriendo? Porque Doña Juanita dice que usted le ha pedido reiteradamente el término del arriendo. De hecho, usted habla de haber firmado un documento en marzo del 2019. ¿Cuál es la razón para pedir el reintegro? Mi mamá falleció el 9 de marzo del 2019 y la casa está en venta. Donde yo vivo, en la casa de mis papás y la casa está en venta. Inclusive hay un letrero en la casa de Luípico 48 y algo que la casa se vende. O sea, usted vive en una propiedad que es de una comunidad hereditaria de varios herederos. La van a vender y usted necesita recuperar su casa para irse a vivir ahí. Exactamente. Es para eso no manda un capricho mío, señorita Carmen Gloria. Se lo preguntaba porque podrían haber dudas o confusiones respecto a los pagos, pero su razón es absolutamente distinta con los pagos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una necesidad personal de habitación. Exactamente. ¿Y qué opinaba de eso, doña Juanita? Usted estaba enterada que la razón que mueve a doña Antonia es tener un lugar para vivir porque van a vender la casa donde ella está. Hoy más que nunca en Carmen Gloria tu servicio junto a Desafío Levantemos Chile en acción con el Banco de Chile te invitamos a elegir a tu comunidad, a tus vecinos, a los emprendedores de tu barrio que traen lo mejor de sí para todos. Te invitamos a elegir local. ¿Cómo hacerlo? Desafío LevantemosChile.cl o BancoDeChile.cl podrás encontrar emprendimientos locales como el que veremos a continuación. Hola a todos. Quiero agradecer profundamente este espacio para dar a los emprendedores del país el impulso para avanzar y cumplir nuestros sueños. Y una especial mención a todos ustedes en casa. Quienes eligen local son nuestro motor. Eléctico Footwear es un calzado de madera certificada chilena con ecodiseño tecnológico elaborado en base en la inclusión relacionando a mentores que viven y preservan su cultura inmaterial de artes y oficios ancestrales con jóvenes de educación técnico-profesional. Me baso en la experiencia alemana donde el factor clave de éxito ha sido la educación dual. En tránsito a la industria 4.0 apoyaremos con práctica los conocimientos teóricos. Una apuesta original y con estilo para llevarlo ancestral a tierra nueva. El rol que juega el Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile validaron mis sueños y además hemos compartido vivencias y experiencias que han potenciado mi emprendimiento y mis competencias personales. Ingresa a desafíolevantemoshile.cl y bancochile.cl para contactarme a mí y a cientos de otros emprendedores. Y recuerda elige a tu vecino elige a tu comunidad elige local. Y si tienes tu propio negocio puedes inscribirte directamente en cualquiera de estas páginas y ser parte de esta iniciativa. Iremos mostrando aquí en el programa a distintos emprendedores. Y ahora sigamos viendo nuestro caso de arriendo. ¿Y qué opina de eso doña Juanita? Usted estaba enterada que la razón que mueve a doña Antonia es tener un lugar para vivir porque van a vender la casa donde ella está. Mire yo estoy postulando para el subsidio de arriendo o sea postulando para mi casa ella lo tiene claro eso pero el llamado es de ahora en agosto. Yo confié en ella le arrendé con subsidio y le dije yo que tenía que apurarse en hacer sus trámites porque en cualquier momento mi mamá estaba enferma ¿A dónde me voy a ir cuando usted sabe perfectamente lo que está pasando acá en Chile en el mundo? Sí pero esto empezó a ocurrir acá empezó a afectarnos abiertamente a partir de marzo del 2020 y usted firmó un documento en marzo del 2019 un año antes mucho antes que partiéramos con la pandemia o cuarentena o mucho antes incluso del detallido social entonces podría haberse podría haber buscado una solución si usted misma se comprometió libremente a dejar ese departamento en marzo Sí, pero justo pasó el problema de la pandemia ahora señorita No, no, no el problema de la pandemia parte cuando ya usted tenía el plazo vencido si esto vencía en marzo del 2020 Yo lo único que sé que ella no me deja tranquila me llamo por teléfono que la cuenta está atrasada la cuenta del agua la cuenta de la luz cuando yo tengo las cuentas Señora Juanita yo no conozco a ninguna de las dos partes sino que simplemente mirándolo imparcialmente si usted va y voluntariamente firma un documento con una persona donde se compromete que va a restituir la propiedad en marzo del 2020 y lo firma en marzo del 2019 tiene un año completo para cumplir con su compromiso por supuesto que eso molesta a la persona que está esperando que usted cumpla con un compromiso que adquirió a usted le pasaría lo mismo pero en estos momentos con lo que está pasando acá en el mundo Sí, pero es que insisto y es muy importante es muy distinto si doña Antonia estuviera pidiéndole en forma precipitada la restitución de una propiedad en medio de la pandemia de la cuarentena es muy distinto a si este compromiso se adquirió en marzo del 2019 cuando ni el coronavirus existía y señorita yo el término de contrato se fijó en esa fecha hasta el 2020 lleva abril me dijo que se iba en junio estamos en julio todavía no se va entonces ¿de qué estamos hablando? yo ahora sí ella a mí me llama por teléfono a la hora que ella quiere que tiene que ir a la casa yo fui a carabinero y carabinero me dijo la señora dijo aunque la rienda no tiene derecho a entrar a la casa a entrar introspectivamente no pero si tiene derecho al arrendador de visitar la propiedad arrendada poniéndose de acuerdo con el arrendatario eso sí es un derecho que la ley le faculta porque nunca me dejó nunca me dejó nunca nunca me dejó inclusive cuando vino a mostrarme el papel del agua que estaba impaga hace como 15 días eran 30 lucas y eran 15 lucas se paga la diferencia del agua y la luz eso es lo que yo pago y las cuentas van al día la señora Antonejo que debía cuatro meses de gastos comunes aunque yo los deba aunque yo los deba así como estamos viviendo en el mundo o sea yo no gano tanto no gano tanto para estar pagándole sé que tengo que pagar las cuentas y sé que tengo que irme pero no es la forma que todo el tiempo me anda acosando o sea desde que yo vivo ahí tú no me has dejado viví tranquila ¿y cuál es la forma en que la cosa? no es efectivo eso no es efectivo porque me llamo siempre porque el hijo no es de que ella quiere a la hora que se le ocurre que yo le quiero ir a su casa cuando uno tiene derecho a andar tres días en la calle pidiendo permiso a carabineros y la dueña de una casa no tiene derecho a usar su casa y a querer arrendarla o no querer arrendarla y usted no tiene la obligación de cumplir con lo que se comprometió de entregar en marzo del 2020 eso no son de que me recomienda ahora que me dice señora es que si queremos hablar de derechos y de obligaciones hay que hacerlo en forma equitativa usted tiene derecho a vivir tranquila sí a que no la molesten sí pero también tiene la obligación de cumplir con sus compromisos ya que hay un compromiso asumido por usted con la dueña de la propiedad de hace un año atrás que nada tenía que ver ni con la situación de pandemia ni con la cuarentena ni con las restricciones ni con los permisos fue antes de que todo esto partiera lo que pasa es que usted está atrasada en el cumplimiento de su compromiso ya en siete meses por eso le afecta la pandemia señorita señorita Carmen Gloria estoy esperando que pase un poco esto para poder irme ¿cuándo sería eso? ¿cuándo sería eso? la entrega el departamento el 23 de agosto 2020 o sea eso significa el próximo mes 23 de agosto 2020 le explico bien porque ella parece que no entiende no, yo te entiendo pero sabes lo que pasa que tú no me has dejado vivir tranquila aunque te paguen a ti yo no entiendo cuál es la forma de poder hacer entender que yo tengo que irme sé que tengo que irme señora Juanita ¿cuándo sería usted? ¿cuándo tiene pensado entregar el departamento? mire a mí me sale el llamado ahora si Dios quiere me sale el llamado ahora en agosto ¿y si no sale llamada en agosto? ¿y si no sale llamada en agosto? ¿cuándo sería? me voy de ahí se lo entrego se lo entrego o sea a finales de agosto doña Juanita o sea que a finales de agosto salga o no salga beneficiada con el subsidio ¿usted entregaría ese departamento? no todavía no puedo pero entonces lo estoy preguntando ¿ve que es poco serio su compromiso? le estoy preguntando que usted me da una respuesta ¿cuándo entregaría? señora Juanita vamos de a una ¿cuándo entregaría el departamento? yo creo que a fines de septiembre entonces le pregunto de nuevo le pregunto de nuevo a fines de septiembre haya salido o no beneficiada del subsidio ¿usted va a entregar sin ninguna condición el departamento? ahí se lo entrego para que ya deje de molestar y me deje de llamar por teléfono y metiéndose en las cuentas del agua de la luz si yo pago o no pago por supuesto que tiene que hacerlo si es la dueña del departamento si no paga usted va a tener que pagar ella por supuesto que le tiene que interesar ¿quién no ha pagado gastos comunes no ha pagado luz 45 pesos de luz y son 1500 2000 pesos no estoy segura más o menos cuánto es lo que sale el gasto común ¿pero dónde sale 45 de qué? ¿41.000 pesos de qué? ¿quién no ha pagado gastos comunes no ha pagado luz 45 pesos de luz y son 1500 2000 pesos no estoy segura más o menos cuánto es lo que sale el gasto común ¿pero dónde sale 45 de qué? ¿41.000 pesos de qué? ¿de qué me estáis hablando? 47.067 en la cuenta de la luz el agua la canceló ahora el martes o sea lo que yo pago para ti no es nada lo que yo pago no es nada para ti lo que yo pago en las cuentas cuando me llegan las cuentas a la casa la luz no ha pagado la luz señorita ahora las 3 de cuarto de la tarde y la luz no ha sido cancelada de hace 4 meses así que ¿de qué cuenta estáis muy pagas? no sé el arriendo al principio yo tuve problemas con usted no, tú eres una mentirosa tú eres una mentirosa tú eres una mentirosa de que usted iba a hacer un contrato de arriendo con un suicidio pero no le he contado el problema lo tuvo usted y la mentira la hizo usted discúlpeme que le diga además que usted es la que me agarabatea yo nunca jamás le he faltado el respeto porque eso es feo yo nunca le he faltado el respeto a usted usted sí me lo ha faltado a mí de muchas formas mira no contestar cuando la he llamado una vez a las 500 ni siquiera es todos los días yo no le estoy diciendo sé que tengo que entregar lo tengo claro pero eres una persona que no siquiera deja vivir tranquila usted no tiene niños chicos ay doña Juanita va por muy mal camino doña Juanita si usted quiere hacer un llamado a la paciencia y a la benevolencia de la dueña de la propiedad por dios que lo está haciendo mal porque a cualquier persona que le pidan un favor en el tono y en la forma en que usted lo está haciendo bastante pocas ganas de hacerle el favor debe tener la dueña en la casa pareciera que doña Antona fuera la que la deudora en esta situación en vez de doña Juanita es usted doña Juanita quien se comprometió en entregar una casa y ya está atrasada en un montón de meses se comprometió en entregarla en agosto o sea perdón en marzo y estamos ya casi en agosto y no la ha entregado y usted le increpa a la dueña que usted no ha cumplido pidiéndole que tenga paciencia que no la moleste que la aguante vivir esa es la forma en que uno pide un favor piénselo que pase nuestro asistente social Carolina Fagundes se supone que está postulando a un subsidio habitacional que es lo que ella dice que está esperando salir beneficiada y que apenas salga beneficiada entrega la casa pero mira antes que eso ella es beneficiario y vía de un subsidio de arriendo por lo tanto ella con la condición del estado el aporte mensual podría haber buscado otra propiedad para haber arrendado en la misma condición entonces el trámite ella no lo ha hecho Juanita no ha hecho el trámite de pedirle al estado que termine el contrato de arriendo con la dueña de la propiedad con Antonia en este caso y luego de eso ponerse a buscar una vivienda ella está por sobre las condiciones de otras personas que no tienen el subsidio de arriendo que no tienen ya tiene un beneficio ya tiene un beneficio ella efectivamente tiene una libreta de ahorro muy antigua del año 2008 tiene además una postulación hecha desde el año de octubre del año pasado para un subsidio de clase media ella no salió adjudicada y realizó la postulación nuevamente en mayo ya ese subsidio nuevo que ella logró postular tiene una serie de condiciones que probablemente viendo su historial no vaya a cumplir Juanita probablemente en el subsidio que le entregan la respuesta en agosto no vaya a salir beneficiada esto tiene que ver básicamente con que el ahorro tiene un puntaje adicional el ahorro tiene un puntaje adicional la cantidad de integrantes del grupo familiar y Juanita tiene solo un hijo que es mayor de 16 años entiendo por lo tanto no tiene un puntaje adicional no tiene puntaje tampoco por convivir o por vivir con un adulto mayor dentro de la vivienda según tampoco tiene puntaje adicional para por la permanencia en el ahorro que ella mensualmente que el grupo familiar mensualmente hace un sacrificio para poner la platita en la libreta de ahorro esta situación tampoco pasa en el caso de Juanita por lo tanto ella postuló en octubre con 118 puntos cortó el puntaje de ese llamado en 450 puntos por lo tanto quedó muy abajo y posible que ella durante de octubre a la fecha no ha tampoco modificado su situación familiar ¿y eso por qué quiere decir que está postulando en un tramo mal elegido? está postulando en un tramo en el DS1 título 1 cuando ella o sea en los chilenos hay varios tramos de postulación uno puede postular el tramo que más le acomode uno de acuerdo a las propias condiciones y de acuerdo también al registro social de hogares o sea si yo no tengo plata no tengo trabajo estable no tengo para pagar un dividendo voy a postular al DS49 que es para familias medias vulnerables ¿no es cierto? que no pueden pagar un arriendo y le dan una cantidad suficiente para comprar una vivienda nueva o usada en el tramo que postula Juanita que es el tramo el DS1 título 1 que son varios títulos ella tiene que tener un registro social de hogares hasta el 60% y la propiedad puede costar hasta 1000 UF ¿ya? puede quedar sin deuda a través de crédito hipotecario siempre y cuando ella tenga el restante para pagar la vivienda o sea no necesariamente va a acceder a un crédito hipotecario pero si le van a pedir lo que les falte para comprar la vivienda el Estado le podrá poner 500 UF como tope más el ahorro y si la vivienda cuesta 1000 le van a faltar 400 UF igual entonces probablemente no pueda comprar en ese tiempo porque no tiene el dinero juntado no tiene acceso a que alguien le preste el dinero o no tiene acceso al crédito hipotecario o sea es bien desalentador el pronóstico que tiene para el subsidio al que postuló o sea ella hoy día es beneficiada de un subsidio es beneficiada del de arriendo por lo tanto el de arriendo dura hasta 8 años o sea ella lleva un año y medio o dos usando el subsidio tiene 6 años más para poder buscar otra vivienda y poder vivir en estas condiciones ahora los arrendadores de propiedad a veces tienen dudas de cómo acceder al beneficio porque el Estado hace el contrato directamente con el dueño de la propiedad entonces a las personas decirles que es fácil el proceso que es una plata segura que el Estado deposita mensualmente que es un beneficio tanto para la persona es un buen arrendador es un buen arrendador el Estado entonces que las personas también sepan que existe esta modalidad que existe esta modalidad que pueden arrendar que es seguro que muchas veces las personas tienen que colocar una diferencia muy poquita entonces al grupo familiar le conviene tener este beneficio por eso es importante que las personas que tengan una propiedad y quieran arrendarla váyase a la segura arriende con el Estado el Estado cumple mensualmente usted va a tener su platita en la libreta y le da la posibilidad a todas estas familias que tienen el certificado de subsidio habitacional de arriendo o a los adultos mayores que tienen el subsidio de arriendo pero que nadie les arrienda porque tienen la inseguridad de que el Estado cancele ahora bien en el caso por eso que tiene absolutamente al día Doña Antonia el pago de su arriendo porque está con el subsidio o sea ella todos los meses la depositan y ella además cumplió una serie de características para que el Estado le garantizara ese dinero mensualmente ahora si el arrendador no paga la diferencia ella tiene la facultad o sea claro si el arrendatario no paga la diferencia ella tiene la facultad de poder exigirle ¿no es cierto? el término del contrato al Ministerio de Vivienda y Urbanismo o sea Doña Antonia podría exigirle además al Ministerio el término de este contrato exacto decirle ¿sabe qué? ella no me paga la diferencia no tiene las cuentas al día no está pagando los gastos comunes yo voy a terminar este contrato porque finalmente el arrendatario es un intermediario entre el dueño de la propiedad y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o sea Doña Juanita si usted no le entrega la propiedad como quiere Doña Antonia Doña Antonia podría pedir que se suspenda este subsidio de arriendo que recibe usted y eso sí que sería un perjuicio tremendo con mayor razón tiene que irse luego a menos que usted quiera arriesgar este subsidio que me imagino que harto le ayuda ¿no? mire yo he tratado de hacer las mejores he tratado de hacer lo mejor de vivir para poder pagar le he sacado la mugre como todo chileno para poder pagar el subsidio de arriendo la diferencia el gobierno un poco y lo otro lo coloco yo ella sabe la situación mía ella sabe la situación mía ¿y usted sabe la situación de ella? ¿y usted sabe la situación de ella? no señorita Carmen Gloria porque es una persona distinta a la que yo conocí muy distinta de grosera así que no yo solicito el término de contrato ahora el 23 de agosto del 2020 quiero que se vaya en esa fecha en estos momentos la estoy echando antes yo había hecho un término de contrato pero ahora la estoy echando me ha faltado me ha tratado súper mal súper mal y ella tiene un hijo adulto ella tiene familiares en Maicú creo que se lleva súper bien con la tuña mientras busca arriendo de otra parte se puede ir con ella perfectamente yo necesito el departamento porque quiero ir a vivir allá porque acá están vendiendo insisto están vendiendo la casa a mis papás tengo que mudarme no un capricho no igual que ella que está con un capricho de ahí de no sé la verdad la cosa que no sé qué pensar no se trata de un capricho entiende que en estos momentos cómo me voy a ir a dónde me voy a ir acuérdate que yo te dije que había una señora que me iba a arrendar en un departamento la señora no me lo rentó por ejemplo doña Juanita ya que usted no quiere cambiar el tono con doña Antonia que creo que debió haberlo cambiado desde el principio porque doña Antonia no se merece este trato ha sido bastante benevolente doña Antonia podría haberla demandado a usted de determinado contrato de arriendo cuando hubiera querido porque no solamente pagar el arriendo es cumplir con el contrato de arriendo no pagar alguno de los servicios básicos como luz o agua o los gastos comunes también se considera incumplimiento del contrato y también da origen a la acción de término de contrato de arriendo frente a los tribunales de justicia si doña Antonia no hubiera tenido la paciencia que ha tenido podría haberla demandado el año pasado cuando se lo pidió en marzo y usted ya estaría desalojada mucho antes de la pandemia ya la habrían desalojado tuvo consideración le dio un año de plazo después de ese año de plazo usted no se ha ido ahora estamos viviendo esta situación puntual entonces lo que está buscando doña Antonia con exceso de buena voluntad es nuevamente una salida amigable porque le acabo de explicar doña Antonia tal como lo enseñara nuestra asistente asocial Carolina Faunde podría ir al ministerio y pedir el término del contrato de arriendo con eso usted deja de recibir este subsidio uno dos podría demandar porque a pesar de la pandemia nuestros tribunales están funcionando podría demandar el término de contrato de arriendo frente a los tribunales de justicia y va a eso a terminar en un desalojo suyo que es bastante desagradable entonces está tomándose una tercera y última oportunidad para salir en forma amigable de este embrollo y la única forma de salir de esto es que usted entienda que le tiene que devolver la propiedad a doña Antonia porque ella además no es una cosa antojadiza no es de mala persona está en una necesidad la casa donde ella está la van a vender y ella se va a quedar sin un lugar donde vivir y tiene una casa que está arrendada que está pidiendo que el arrendatario se vaya hace más de un año y insiste en no irse entonces si usted quiere que piensen en sus problemas le insisto sobre la pregunta usted está pensando está sopesando la buena voluntad de doña Antonia y los problemas que doña Antonia está teniendo a raíz de esta buena voluntad que ha tenido con usted yo también he tenido problemas señora Carmen Gloria también lo tengo claro pero me lo ha dicho suficientemente yo le estoy preguntando si usted tiene claro los problemas de doña Antonia y si tiene claro que está abusando de la buena voluntad de ella sí sí lo sé ya entonces ¿cuándo se va? porque en EDBC también me estaba llamando ya escuchó los riesgos que corre empezando por el subsidio de arriendo que me imagino que algo le importa que no está dispuesta a renunciar a él yo lo único que le estoy pidiendo es que de aquí a septiembre me dé plazo más no puedo porque en este momento yo estoy trabajando en la cabarría usted entendió que muy probablemente el subsidio no se lo adjudique nuevamente por todo lo que en detalle está explicando Carolina Faunde sí sí lo tengo claro yo eso lo tengo claro ya lo sabe algo más que que la persona hoy día está vigente el subsidio de arriendo que las personas pueden postular se postula online en la página del Minbu así que hay llamados especiales tanto para los adultos mayores hay un fondo además que se amplió hay un fondo que se amplió para los adultos mayores hoy día que pueden que están pagando un arriendo que necesitan un subsidio del Estado y además para todas las familias que necesitan arrendar una propiedad y los dueños de propiedad que vean que esta posibilidad es válida que el Estado cumple con los requisitos que se le solicitan que confíen y que confíen en este pago más seguro que el de un particular muchas gracias doña Juanita septiembre ¿qué fecha de septiembre? ¿primero de septiembre? a fines de septiembre a fines de septiembre yo se lo entrego ya primero de septiembre señorita Carmen Gloria primero de septiembre el 2 de septiembre ya me voy a hacer vivo Salomónico se lo hacemos el 15 de septiembre primera quincena de septiembre así estamos en la mitad entre lo que pide doña Juanita y lo que pide doña Antonia la primera quincena de septiembre el 15 de septiembre entonces señorita Carmen Gloria por respeto a usted 15 de septiembre sí perfecto solo vamos a estar ahí para confirmar la entrega de la propiedad sin daños sin ninguna alteración de la propiedad entregarle la propiedad tal como se encuentra a doña Antonia recuerde que no hacerlo está arriesgando no solamente una demanda con un posible desalojo sino que más importante aún perder su subsidio de arriendo porque doña Antonia tiene la facultad de solicitarle al ministerio el término de este subsidio cuídelo es un beneficio que usted está recibiendo cuídelo cumpliendo con su palabra nosotros nos vamos a encargar de recordárselo porque no vaya a ser que se le olvide entre tanta cosa y también de cerciorarnos que el departamento sea entregado como se encuentra y con esto cerramos la sesión la situación que está viviendo nuestro país y el mundo ha hecho desarrollar un montón de historias que nos llegan al alma y nosotros estamos tratando con nuestro equipo de en todas sedas poder aportar un granito de arena nuestra periodista Paulina Alvarado nos quiere contar una de estas historias que ella investigó personalmente vamos Paulina vamos entonces miren les quiero contar lo que pasa es que recibimos una historia de unas personas que son parte de la comunidad del melocotón allá en el cajón del maipo y están viviendo una situación bastante difícil debido al frío la situación de montaña están sin trabajo y eso también les ha traído consecuencias con el tema del forraje de sus casas para poder sobrellevar este invierno pero también la pandemia conocimos una historia en específico que es un ejemplo de toda esta situación del melocotón y es Gemita los quiero invitar a que veamos su historia ella nos quiso contar su realidad y esta es la nota sin duda esta pandemia ha expuesto nuestro lado más vulnerable como sociedad normalmente siempre estamos hablando de los mismos puntos que necesitan una ayuda y que están con algún conflicto pero que pasa con aquellos que no son mencionados como por ejemplo el cajón del maipo estando en plena región metropolitana también hay familias que necesitan urgente de una ayuda nos trasladamos aquí a la montaña al melocotón específicamente y es donde vive Gemita junto a su familia ellos debido a la falta de trabajo se encuentran con una situación muy delicada ellos son solamente un ejemplo de una realidad que está viviendo toda una comunidad yo soy nací criada de cambio locotón vivo con mi hijo menor mi hijo mayor su señora y mi nieta y usted antes de esto de la pandemia que trabajaba que hacían de que vivían yo trabajo de enana pero ahora desde marzo que no estoy trabajando con la pandemia ya me pidieron que no fuera más y mi hijo tenía impuestos en la feria vendía artículos de aseo tampoco puedo ir más con lo de la pandemia con esos 60 mil pesos del bono y más lo que le dieron a mi hijo también del bono no hemos estado vuelta este tiempo porque no teníamos ningún ingreso nada entonces estuvimos súper mal menos mal que la junta de vecinos el padre de acá de la iglesia y un comité de que hay de adelanto acá en el pueblo nos ayudaron con mercadería frutas verduras la cuenta ya se verá después más adelante sí pues si no se puede pagar menos mal que no le han cortado la luz usted me contaba que aquí vive con su hijo y también con su nieta ¿no? al parecer él tuvo que dejar su trabajo por alguna situación que se dio con ella ¿no? hace dos años mi hijo mayor tuvo que renunciar a su trabajo porque a mi nietecita le detectaron epilepsia y tenían que por las crisis tenía que estar yendo casi todos los días al médico llevándola al doctor entonces mi nuera no sabe manejar nada entonces tenía él tuvo que renunciar para poder dedicarse a ella hasta que esté mejor digamos también mi hermana le han ayudado para comprar los remedios ellas le han ayudado y esta casa era de sus abuelos usted me contaba ¿no? esta casa era muy antigua yo creo que de mis abuelos quizás más antes de mis abuelos y estaba el techo muy muy malo y pasaba un frío harto frío por suerte mi hermana no no doli para que capiera entra frío por todas partes sobre todo mi nieta en esa parte donde está ella solamente tenemos una calefacción en la leña en la salamandra me siento mal porque me da pena la situación en que estamos y no me gusta estar así ver que mi familia sufra nunca nunca ni desde niño nunca una situación así no nunca siempre nunca le hemos pedido nunca nada siempre nosotros nomás yo desde que que viuda fue muy duro mami cuando que viuda con mis hijos chicas mis hijos chicos y siempre trabajaba y gracias a Dios mis hijos salieron muy buenos no son le he podido dar educación y ojalá que pase luego todo esto para volver a la normalidad a tener un trabajo no estar dependiendo de la que me den para vivir tener la vida que teníamos antes de lo que era la pandemia no eran grandes lujos pero no nos faltaba para comer al menos si una situación que se crea yo creo que muchas familias de acá del cajón que yo creo que no estamos tan lejos de Santiago pero como que estamos abandonados para esta parte no hay el cajón del maíz por lindo todo va a que venga a respirar es lindo pero no ver la parte que hay detrás no se ve hay mucha gente que necesita yo no creo que en este y ahora con mayor razón en este tiempo la pandemia la semana pasada en Chile a tu servicio que es la sección que tenemos Paulina donde mostramos las chilenas como se están organizando para ayudar a sus semejantes a sus compañeros a sus vecinos mostramos precisamente la localidad de Melocotón y vimos como se estaban organizando para ayudar a raíz de eso se comunicó con nuestro programa muchísima gente Paulina así es se comunicó mucha gente y también nosotros tocamos muchas puertas en especial quiero hacer una mención especial a nuestro productor periodístico David Troncoso quien se puso la camiseta y dijo vamos adelante vamos a sacar a estas personas de la situación en la que están viviendo y el resultado fue maravilloso tenemos un montón de sorpresas que ahora se las vamos a contar en la siguiente nota veamos estamos aquí en la estación de trenes de la localidad de Melocotón un lugar emblemático de esta zona y aquí donde vamos a juntar todas las ayudas que logramos conseguir gracias a la junta de vecinos ellos nos dieron una ayuda y van a poder entregar todo esto nosotros nos tocamos muchas puertas y muchas personas a pesar de la lluvia y este día tan difícil llegaron hasta acá para entregar su aporte a esta comunidad y a la gente que tanto lo necesita vamos a ver por favor con la primera donación no lo podíamos creer hasta la estación de trenes del Melocotón llegó un enorme camión lleno de ayuda el camión consta de plancha de fibra de vidrio más de 850 metros cuadrados marca Femoglas Femoglas una empresa que lleva más de 63 años en la casa de los chilenos y hoy día gracias al programa pudimos nos dieron a conocer el caso de familias que hoy en día necesitan de nuestra ayuda y como Femoglas la verdad que estamos súper contentos de poder venir en ayuda de ellos sobre todo con estos tiempos que se avecinan para que le puedan hacer frente a las lluvias y al frío con estas planchas de excelente calidad marca Femoglas muchísimas muchísimas gracias eso lo vamos a sumar a un forraje para paredes que nos entregaron y así le vamos a decir adiós a las goteras y al frío tremendas noticias pero eso no es todo pues conseguimos gracias a Power Medical 250 mascarillas 20 termómetros infrarrojos y 5000 pares de guantes para pasar esta pandemia de una manera segura pero también hay que comer es por eso que Vielco nos donó 17 sacos de cebolla y 10 zapallos y además la vega central nos entregó frutas y verduras aquí nadie pasará hambre que tremenda ayuda que conseguimos para las familias del melocotón pero también consideramos a nuestros adultos mayores y niños Marcelo querido reconocido empresario y también muy ligado aquí a la comuna del cajón del maipo cuéntanos que tienes ahí bueno sobre todo para los adultos mayores y para los niños del cajón del maipo voy a hacer un aporte de 360 yogures que aquí están que son con mucho cariño ya que yo ya soy parte de ustedes muchas gracias Marcelo siempre ligado a nuestro programa y atendiendo el llamado de Carmen Gloria a tu servicio Silvina una vez más Grupo Pro acoge nuestro llamado si Pauli por supuesto como Grupo Pro Empieza de Recursos Humanos Antonio Jalle como gerente general y todos nuestros colaboradores quisimos hoy día nuevamente estar acá y contribuir con este pequeño granito de arena para la comunidad del melocotón que tanto lo necesito y cuéntanos de qué se trata esta donación maravillosa trajimos 30 kilos de pollo un saco de papas y los ingredientes para realizar puré con pollo para alrededor de 50 o 60 personas tienes ahí las cosas ¿no es cierto? vamos entonces a buscarlas de inmediato comida forraje para las casas kit de higiene todo lo básico para que esta comunidad pueda pasar esta pandemia pero necesitamos ayuda de nuestra junta de vecinos del melocotón para que nos den una mano para entregar las ayudas de acuerdo a las necesidades de los vecinos que también conocen Pauli primero agradecer a Carmen Gloria por su programa a ustedes a la producción por ayudarnos a concretar esta gran ayuda que nos están entregando las planchas van a ir a 6 o 7 casas que necesitan absolutamente varios techos dentro del melocotón luego tenemos los yogurts que van a ir a los niños y a los abuelitos luego tenemos las bolsas que nos han dado las planchas para cubrir algunas casas en las que vamos a hacer de una gran ayuda máscaras y una serie de cosas que nos han ayudado increíblemente a poder llevar tranquilidad y ayuda y sobre todo con este clima así que gracias a todos y gracias a Vigo Flex conseguimos cientos de bolsas para que puedan armar los kits de ayuda los vecinos estaban felices yo soy una de las emprendedoras de acá del cajón del Maipo y vine aquí al recibimiento de toda esta ayuda que nos han enviado que va a ir en beneficio de mucha gente que le están necesitando en este minuto fantástica la encuentro que se hayan acordado de Melocotón con este tiempo es complicado y este invierno se ha visto más afectado sobre todo con la pandemia además el tema del turismo acá nos ha afectado mucho entonces hay mucha gente sin trabajo y las casas están muy deterioradas también así que se agradece muchísimo mientras estábamos esperando todas las ayudas y haciendo esta nota nuestros amigos de FEMO Glass dijeron vamos a entregarle de inmediato la plancha la señora Gemita y nosotros dijimos bueno no hay tiempo que perder así que con lluvia y todo qué mejor le vamos a dejar al tiro los techos vamos chiquillo ¿qué le parece a ella Gemita lo que le traigo ¿cómo está? ¿inmediato? sí son de fibra de vidrio que nos donó FEMO Glass para que usted pueda cubrir todo el pechito no qué bueno su pasar qué linda historia paulina que reconfortante qué reconfortante además poder ayudar a Gemita y a todo su vecino a toda su gente es maravilloso impresiona y es súper esperanzador ver cómo otros chilenos se movilizan para ayudar al pueblo realmente fue un agrado poder trasladarnos hasta allá y a pesar de la lluvia y el frío que hacía ese día pudimos tener toda la ayuda que teníamos comprometida así que nos fuimos con el corazón hinchado y felices de poder aportar un granito de arena a un poquito chileno que lo están pasando así es enorgullece además me siento tremendamente orgullosa del equipo maravilloso que tengo gracias paulina por esta conciencia y empatía social y por por haberte ido a prestar esa ayuda tan prontamente con día de lluvia con el frío que hacía y a colaboración de David y de todo el equipo porque es todo el equipo el que se conmueve y se compromete de corazón en llevar y hacer lo mejor posible cada vez que se tocan nuestras puertas gracias paulina a ti a tu servicio siempre siempre tu servicio muchas gracias pauli queremos contarle una muy buena noticia hoy los queremos invitar a participar del Global Teacher Pride Chile 2020 el mayor reconocimiento a docentes en el mundo si tienes un profesor o profesora que transformó tu vida nómínalo al Global Teacher Pride Chile en nominaatuprofe.cl y llegó el momento de nuestra querida sección Pymes a tu servicio y ya estamos con conexión vía Skype con nuestro querido colaborador amigo personal gran empresario prestigioso don Marcelo Guital que más puedo decir en su presentación gracias por los elogios oye mira con máscara me gusta verlo todo porque es como un sentido de responsabilidad grandísimo yo estoy solo en la oficina así que pero ando con mi máscara entender muy bien hay que cuidarse Marcelo te invito a ver la PYME de esta semana y después escuchamos tus tips y tus recomendaciones vamos de todas maneras vamos vamos hola hoy en una PYME tu servicio les quiero hablar cómo crecer en el negocio una de las primeras formas de crecer en el negocio es delegar hay que aprender a delegar y cómo lo hacemos en QTALAN PANDER la primera vez lo hago yo yo hago el primer viaje en el camión nosotros hacemos la primera vez para entenderlo tú no puedes delegar algo que nunca has hecho delega una vez que tengas claro cómo se hace haz un protocolo e instruye a la persona para que lo haga y una vez que lo entienda delegalo y déjalo volar todos cometemos errores y todos tenemos aciertos pero el delegar es una fase fundamental para el crecimiento y ahora les quiero presentar la siguiente PYME soy Karen Rojas mi emprendimiento es Dulce Malú soy cocinera de profesión y soy una de las tantas personas que se ha visto afectada por el tema COVID perdiendo su trabajo tengo un taller en casa y aquí realizo tortas mi especialidad son las tortas personalizadas hay una gran variedad de sabores donde puedes escoger los que más te gusten así que si quieres sorprender a esa persona tan especial en su día te puedes comunicar conmigo al Instagram arroba dulcemalú.cl así que Dulce Malú una prima de tu servicio hoy Dulce Malú que caras a esta hora con un tecito esa tortita linda preciosa además oye que lindos los diseños muy bonito ella ya entendió su propuesta de valor lo hace diferente lo hace único no sé si tiene la hernia vegana porque tuvo un problema internet no sé si tiene pero la hernia vegana también puede ser muy potente para ella así que la felicito ayer estuvo cumpleaños la Sofía así que hubiera sabido antes yo hubiera tenido un cliente con torta como lo que digo siempre si vende torta que siga vendiendo más cosas relacionadas con el producto central aumentando así la mayor transacción con los clientes hacerse un registro de los cumpleaños de los clientes también para ofrecerles la torta con anticipación pero por supuesto no eso eso lo debe tener clarísimo pero si lleva torta que lleve otro pastel o que lleve otro que ni siquiera le cueste a ella fabricarlo que solo margine en la torta la hago yo margino yo pero si llevo o cuchuflí o barquillo o algodón porque al final ella está cubriendo un momento de negocio que un cumpleaños que podría terminar llevando incluso carrito pero que parte de la torta ese sea su inicio de contacto de ahí a un plan del mes ese es el mejor consejo que lo puedan aprender porque lo único que va a hacer es ganar más dinero con el mismo esfuerzo ampliar el nicho ese es el gran consejo entonces que rescatamos de esta conexión muchas gracias marcelo como siempre nos vemos la próxima semana de todas maneras nos vemos y a cuidarse a cuidarse a ponerse la carilla chao de todas maneras chao gracias y tengo otra cosa que contarles esta crisis no discrimina por cuánto dinero tengas donde vivas o el trabajo que tengas esta crisis golpea a todos por igual si sobreendeudarte fue tu única opción hoy puedes salir de ese problema que la quiebra no te asuste ni te dé vergüenza infórmate y decide hoy llama al 600-571-9300 y asesórate con expertos defensa deudores.cl hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy espero que se haya quedado bien informado y entusiasmado más con marcelo guital nos vemos mañana a las 6 en punto chao chao